En este video te sigo compartiendo algunos de los temas que trabajamos en el mes anterior en mi mes de manifestación de relaciones para ver si te ves reflejado y te encuentras un tema similar o exactamente igual que podrías venir tú a trabajar de manera específica y profunda en mi taller porque te cuento, ahora el trabajo en mis talleres es como de sesión, es decir, personalizado, individualizado estoy enviando audios personalizados a los participantes de mi taller para trabajar esas situaciones específicas que ellos plantean en el inicio del taller Trabajé el mes pasado personas que dicen tenemos un problema mi pareja y yo cuando en realidad la dificultad o el reto lo tiene la otra persona y tú te compras que tienen un problema, que tú tienes un problema y no lo solucionas ¿Por qué? Porque hay cosas que tú tienes que solucionar y otras que tiene que solucionar él o por ejemplo, puedes decir, tenemos un problema a la inversa y en realidad el que tiene que trabajar eres tú el que tiene el problema eres tú y como no estás especificando que tú tienes el problema, no lo identificas no lo resuelves porque crees que lo tienen los dos y nunca tomas responsabilidad Otro tema, ambientes laborales agresivos y hostiles y las personas se sienten intimidadas e incluso su performance se ve afectado ¿Cómo no tener miedo de la hostilidad y poderte imponer de una manera serena para que tu performance no se vea afectada y sobre todo vivas en bienestar en tu trabajo? Otro tema, vas al dating o buscas una pareja con demasiados requisitos como con expectativas con una idea muy cerrada o rígida de lo que tú quieres porque así lo vas a hacer correctamente, porque es lo que deberías de tener en vez de conectarte en este momento con lo que realmente tú necesitas y abrirte a diferentes tipos de relaciones porque las personas podrían ser tus amigos, tus conocidos, tus amantes, tus colegas y no necesariamente tu pareja pero si tú vas solamente con esa expectativa y no cumplen esos requisitos los excluyes de tu vida tú tampoco te dejas experimentar y abrirte a aprender y a disfrutar de lo que realmente necesitas, deseas en vez de hacerlo correctamente pues bueno, estos son algunos de los temas si te ves reflejada, empiezo el 30 de octubre y solamente me queda un lugar descontado así que pregunta por él porque un lugar todavía me queda con un descuento especial cuanto antes, inscríbete y cambia tus relaciones para manifestar el gozo, la alegría la belleza que realmente mereces la belleza, la belleza, la belleza